Yo la encuentro la Cati increíble, porque aparte de encontrarla de ella, muy bonita, encuentro que es una mujer de garra. Ella es muy polaca, es muy directa y eso a mí me agrada mucho. Es lo más leal que conozco, siempre digo que si me caga la Cati Co., ya no tengo en quién creer. Es una mujer que se hizo sola, es una mujer que es una estupenda hija, es una excelente madre, trabajadora como ninguna. Si yo tengo un sueño y yo se lo cuento, ella me va incluso a molestar a mí para que lo realice. Muy honesta, es sincera, nunca hace dobles lecturas sobre nada, sino que ella te dice lo que quiere, lo que piensa sobre ti, por más que te duela o no, pero te lo dice y uno puede establecer una relación de verdad. Me encanta porque yo he vivido su generosidad, es tremendamente generosa. Yo pasé un momento grave, grave y la Cati estuvo ahí. Yo encuentro que la Cati es una de las actrices más bellas que hay en la tele. Incluso sabe más de teatro que yo, yo la respeto mucho como profesional, a mí me gusta trabajar con ella, me siento segura. Que se le nota lo feliz que está actuando y lo bien que está actuando, yo creo que tiene que ver con todo un periodo de mucho trabajo y que ahora ve los resultados. Honestamente, es una actriz que se ve joven, que se ve activa, que es una mina muy sensual. Es sensualidad de tener porque yo le he conocido a todos estos niñitos que han querido estar por ahí. Encuentro que la Cati está en su mejor momento actoral. Encuentro que, bueno, además de que está en un gran momento de su vida personal y profesional, creo que la Cati está recibiendo o está cosechando todo lo que ha sembrado. Es buena actriz, es estupenda, es buena moza. O sea, para mí es como la mujer top, la mujer diez chilena perfecta. Yo creo que le gusta a todo el mundo. Yo creo que no hay ningún, por decir, pendejo, que no tenga alguna fantasía con la Cati Govalesco. Y los viejos, ¿para qué deciden? Mucho más. Puede ser casual, puede ser mala, puede ser buena, puede ser triste. Pero ella se ha ganado en ese lugar de poder hacer todos esos roles. Cosas que yo no me he ganado, por ejemplo. Catita linda, te quiero un montón. Quiero a tu hija, aprecio a tu madre. Quiero decirte que puedes contar conmigo hasta que yo me muera. Te amo. Y para mí es obvio que eres como de mis amigas medulares y que siempre vas a estar como conmigo. También te lo exijo un poco, pero espero que sea así. Creo que todos tienen ganas de verte más ligera ropa, como lo que vimos un poco en la Teletón. Te dejo la invitación abierta para la siguiente obra. Yo lo hago en la obra, así que encuentro que te debería tocar a ti sacarte un poquito la ropa y mostrar algo. En pelota. Hace tiempo que lo escuchaba. Eso es de puro picado lo que pasa es que con... Estamos en una obra que va a volver ahora en noviembre, el principio de Arquímedes. En una escena que estamos los dos juntos queda en pelota. Le toca a él. Ah, que él queda completado en pelota. ¡Gracias!